El comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Campuzano, asegura que esta instancia únicamente decide los requerimientos técnicos y características de los helicópteros que debían llegar a nuestro país como parte de esta reposición. Seguros Sucre es la empresa que decidió contratar a Aeroleasing Corp, a pesar de los cuestionamientos que pesan en esta empresa sobre varias adquisiciones anteriores en nuestro país. La compañía aseguradora como responsable y se mantiene responsable hasta que sean firmadas las actas de recepción definitiva. La Fuerza Aérea únicamente está recibiendo la reposición de un bien. Es la empresa aseguradora la que tiene que responder cualquier otra cosa. Es así como llaman a ocho empresas, invitan a ocho empresas. De las ocho empresas solamente presentan ofertas tres. Cabe destacar que como parte de esta reposición de las cuatro aeronaves, únicamente han llegado tres a nuestro país. No ha habido una respuesta respecto de cuál es la razón por la cual el cuarto helicóptero no llega todavía por parte de la empresa Aeroleasing Corp.